Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante que me han estado pidiendo y es el uso de los superlativos en español y esta es la clase número uno. Vamos a hablar acerca de los superlativos haciendo una diferencia entre los absolutos y los relativos en español. También es muy importante tener en cuenta que, primero, los superlativos los vamos a utilizar para destacar una característica en un grado máximo. Dos, expresamos los superlativos con adjetivos o con adverbios. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de esta clasificación o de la clase de superlativos que encontramos. Vamos a iniciar con los absolutos, los cuales van a destacar algo sin hacer una comparación. Este tipo de superlativos absoluto es bastante común en español y se usa bastante. Para este caso lo vamos a hacer de dos maneras. La primera forma va a ser usando el adverbio de cantidad muy seguido de un adjetivo o de un adverbio. Y también tenemos otra forma de superlativo absoluto. Cuando usamos un adjetivo más un adverbio más un adverbio y le vamos a agregar las terminaciones isimo, isima, isimos e isimas. Y ya para nuestra próxima clase vamos a tener el tema de los superlativos relativos cuando queremos destacar algo dentro de un grupo. Pero por el momento no nos vamos a preocupar acerca de los relativos. Vamos a hacer énfasis en esta clase en los absolutos que son bastante útiles en español. Habiendo dado la explicación anterior, vamos a empezar con el estudio del uso de los superlativos absolutos en español. Hablemos acerca de las reglas generales para los superlativos absolutos. Va a ser muy sencillo, simplemente tenemos el adverbio de cantidad muy seguido de un adjetivo o un adverbio. Esta estructura es muy sencilla y vamos a repasar y estudiar algún vocabulario que vamos a usar en esta clase. Empezamos con guapo, muy guapo, feo, muy feo, corto, muy corto, guapa, muy guapa, fea, muy fea, grande, muy grande. Seguimos con sucio, muy sucio, amplio, muy amplio, limpio, muy limpio, sucia, muy sucia, agrio, muy agrio, seria, muy seria. Ingenuo, muy ingenuo, frío, muy frío, vacía, muy vacía, ingenua, muy ingenua, tenue, muy tenue, exiguas, muy exiguas. Continuamos con más ejemplos, fácil, muy fácil, especial, muy especial, ágil, muy ágil, difícil, muy difícil, vulgar, muy vulgar, popular, muy popular, muy burlón, muy burlón, mayor, muy mayor, joven, muy joven, trabajador, muy trabajador, fregón, muy fregón, muy fregón, bribón, muy bribón, feliz, muy feliz, veloz, muy veloz, feroz, muy feroz, feliz, muy feliz, muy feliz, veloz, muy veloz, y sagaz, muy sagaz. Vamos a iniciar con las reglas generales para los superlativos absolutos. Primero, si un adjetivo termina en vocal, vamos a quitar la vocal y le agregamos isimo, isima, isimos, isimas, haciendo la concordancia entre el género y el número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, yo digo, guapo, guapísimo, feo, feísimo, corto, cortísimo, guapa, guapísima, fea, feísima, grande, grandísimo. Dos, cuando un adjetivo termina en los dictongos io e ia, eliminamos las dos vocales y le agregamos isimo, isima, isimos, isimas, haciendo la concordancia entre género y número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, sucio, sucisimo, amplio, amplísimo, limpio, limpísimo, sucia, sucisima, agrio, agrísimo, seria, serísima. Tres, cuando un adjetivo termina en los dictongos we, wo y wa y en los hiatos io e ia, eliminamos la última vocal y le agregamos isimo, isima, isimos, isimas, nuevamente haciendo la concordancia entre género y número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, ingenuo, ingenuísimo, frío, friísimo, vacía, vaciísima, ingenua, ingenuísima, tenue, tenuísimo, exiguas, exiguísimas. Cuatro, cuando un adjetivo termina en consonante ele y ere, solo agregamos las terminaciones isimo, isima, isimos, isimas, haciendo la concordancia entre género y número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, fácil, facilísimo, especial, especialísimo, ágil, agilísimo, difícil, dificilísimo, vulgar, vulgarísimo, popular, popularísimo. Regla número 5. Cuando un adjetivo termina en consonante or y n, agregamos una c, más las terminaciones isimo, isima, isimos, isimas, haciendo la concordancia entre género y número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, burlón, burloncísimo, mayor, mayorcísimo, joven, jovencísimo, trabajador, trabajadorsísimo, fregón, fregoncísimo, bribón, briboncísimo. 6. Cuando un adjetivo termina en z, la letra z va a cambiar por una c, seguido de las terminaciones isimo, isima, isimos, isimas, haciendo la concordancia entre género y número del sustantivo y del adjetivo. Por ejemplo, feliz, felicísimo, veloz, velocísimo, feroz, ferozísimo, feliz, felicísima, veloz, velocísima, sagaz, sagacísimo. 7. Hablemos acerca de los superlativos absolutos y regulares. La regla nos dice a. Los adjetivos precioso, estupendo, genial, fatal y horrible, más los adjetivos que terminan en vocal acentuada, no tienen superlativo. Sin embargo, es probable que uno escuche personas usar el término preciosísimo, genialísimo o fatalísimo. Que no voy a decir que esté bien o que esté mal, simplemente es el uso que algunas personas le pueden dar a estos superlativos irregulares. B. Los adjetivos terminados en la sílaba ble, se la vamos a quitar y vamos a completar el adjetivo con bilísimo, bilísima, bilísimos o bilísimas, lógicamente haciendo la concordancia de género y número con el sustantivo y con este adjetivo. Por ejemplo, llego amable, amabilísimo, amabilísima, amabilísimos, amabilísimas o tengo el caso de sensible, sensibilísimo, sensibilísima, sensibilísimos y sensibilísimas. C. Los adjetivos terminados en co, ca, go y ga van a tener un cambio ortográfico para conservarlos el sonido de c por cu y de g por gu. Por ejemplo, rico, riquísimo, riquísima, riquísimos y riquísimas. Largo, larguísimo, larguísima, larguísimos y larguísimas. Continuamos con más superlativos absolutos irregulares. En esta lista tengo algunos adjetivos irregulares que tienen una forma muy culta y que se usan con cierta frecuencia. Es importante que los estudiemos para que los reconozcamos alguna vez, los escuchamos, bien sea a nivel de lectura o a nivel oral. Empezamos con agradable, agradabilísimo, amable, amabilísimo, antiguo, antiquísimo, ardiente, ardientísimo, caliente, calientísimo, célebre, celebrrimo, ferviente, fervientísimo, fervientísimo, fiel, fidelísimo, fuerte, fortísimo, libre, libérrimo, magnífico, magnifentísimo, mísero, misérrimo, noble, nobilísimo, sabio, sapientísimo, sagrado, sagradísimo, salubre, salubérrimo. Una vez más recuerden que estas son unas formas muy cultas. Ahora quiero que hablemos de algunos adjetivos que tienen dos formas, una forma muy culta y otra forma muy popular. Empezamos con bueno. Vamos a leer la forma culta, óptimo o bonísimo y luego la forma muy popular, buenísimo. Malo, pésimo, malísimo. Cierto, certísimo o ciertísimo. Nuevo, novísimo o nuevísimo. Grande, máximo o grandísimo. Pequeño, mínimo o pequeñísimo. Cruel, crudelísimo o cruelísimo. Pobre, paupérrimo o pobrísimo. Amigo, amicísimo o amiguísimo. Continuamos con más superlativos que tienen una forma culta y una forma muy popular. Reciente, recentísimo o recientísimo. Frío, frigidísimo o friísimo. Alto, supremo o sumo, altísimo o altísimo. Bajo, ínfimo o bajísimo. Pulcro, pulquérrimo o pulcrísimo. Simple, simplicísimo o simplísimo. Tierno, ternísimo o tiernísimo. Valiente, valentísimo o valientísimo. Grueso, grosísimo o gruesísimo. Bueno amigos, este es el uso de los superlativos en español, clase número uno. Espero que hayan disfrutado de esta clase y espero verlos en la próxima lección cuando continuamos hablando acerca de los superlativos.